Saludos a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este partido en el Etihad Stadium, día del lindo fútbol, el que se avecina en la compañía del legendario Mario Alberto Kempes. Les habla Fernando Palomo. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. Manchester City se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. Como siempre Fernando, un placer estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deporte, pero muy intensa. ¡Gol a Nisuchense! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué manera de arrancar el partido! Sigue el partido y el Paris Saint-Germain buscará ahora empatarlo. ¡Libre el camino de Bercy Marca! ¡Ahí estaba el segundo gol! ¡Impresionante! ¡Kevin de Bruyne! ¡Puede y con la mocha! ¡De Bruyne! ¡Bien ahí el guardamete evitando el peligro! ¡Puede pagar muy caro dejar tanto espacio libre para Kylian Mbappé por ese costado! ¡Puede y con la mocha que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota! ¡Binbappé! ¡Este puede ser el empate! ¡Tan cerca que tuvimos de gritar el gol de no ser por el magistral Ederson! ¡Deciden jugar así el tiro de esquina! ¡Carlos Soler! ¡Marquínio! ¡Pone el cuerpo! ¡Bloquea bien la pelota! ¡Phil Foden! ¡Pinta bien esta de Kevin de Bruyne! ¡Se queda la mocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma! ¡Rodrigo! ¡Walker! ¡Otra vez Kylmanes! ¡Le puede dar mares! ¡Así se defiende señoras y señores! ¡La falta es bien cobrada! ¡Se viene este tiro libre para el Paris Saint-Germain! ¡Leonel Andrés Messi! ¡Fácilmente se limpia del contrario! ¡Buen trabajo ahí del defensor! ¡Ahora está a salvo! ¡Avanza con la chimbomba el Manchester City al ataque! ¡Manchester City acaba de entregar el balón! ¡Le dan la ley de la ventaja al Paris Saint-Germain! ¡Obrigado a vivir durante buena parte de su historia a la sombra del que ha sido el club hegemónico en la ciudad del Manchester City! ¡Ha sido hasta los últimos años un equipo como para pelear en la parte alta de la tabla de posiciones! ¡Ahora Buenaparte! ¡Qué bien que se ubicó! ¡Podría ser gol! ¡Enorme Yeche Donaru matapándolo! ¡Tiro de esquina que no llega a destino! ¡Guarda con esto que se está activando el ataque del Paris Saint-Germain! ¡Esto ya huele a empate! ¡Groen tapado! ¡Se aleja el peligro! ¡Ríod Maris! ¡Groen la va a tener! ¡De Bruyne para nacerse todos! ¡Una muy buena intervención! ¡Bembo Pé! ¡Que el Manchester City le ponga un hilito a la pelota porque esta se les está escapando! ¡No siempre gana lo que tiene más la pelota! ¡Parece jugar el gol Fernando! ¡Gol! ¡El sitio! Vamos con diferencia. Y ahora pueden estar más tranquilos. Y con esto la pizarra 2-0. Quimpen B. Neymar. Qué bien lo ha hecho Laporte para quedarse con ella. Se viene el ataque el City. Bien abajo, ahora sacaron de manos. Holland la va a tener. Ha bloqueado bien el balón. Lo hacen corto. ¡Mari! ¡Buena intervención del Canserviro! Lo van a hacer en corto. ¡Mari! Berratti con el balón. Berratti no logra entregar la pelota. Holland la va a tener. La puede clavar Holland. ¡Gol! ¡Gol! Y esto me parece ya irremotado. Los rivales solo la tocan cuando sacan del medio. El City no lo pueden frenar. Tienen la bocha y se van volando. ¡Gol! ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! ¡Le va a pegar el bopé! ¡Buena tapada del arquero! La hace ver sin problema. Deja ir nomás la pelota. ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! La pelota que no supiera el jugador. De Bruyne. Un minuto más le está andando el partido. Neymar dándole la pelota al contrario. Con este pitazo nos vamos al vestuario. ¡No! 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 Ha sido todo color de rosa para los celestes del Manchester City. En el segundo tiempo esperan continuarlo. Neymar. Y si se lanza en el contraataque... ...un contraataque frustrado y perdiendo el balón. ¡Ahí está Messi! ¡Mbappé la tiene! ¡No ha enrobado el balón! 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 Mirá qué opción que tienen Dile a la contra Golland la va a tener Ojo que se escapa No sé si va a tener otra mano Pero igual Ahí está Y ya los rivales Me parece van a empezar A pedir la hora Que pinte el árbitro Que apague el juego Aunque parece que ya tenemos Un claro ganador La fiesta de goles va a seguir Cuatro a cero Quimpen B Carlos Soler Emboté Buena recuperación de Laporta Casi, casi Casi gol La pelota no entró Vaya jugada el defensor Ese es Leo Messi Le tiene muy bien el avance Tenía la ocasión grande Para hacer algo interesante Termina el saque de Arco Gondogan De Bruyne El horta de Gondogan La puede clavar Golland Gol Calló otro Nomás Y ojo Imparables de verdad Y esto no lo remonta nadie Ya el marcador grita Ya el marcador grita que esto es una paliza Cinco a cero Verratti Berratti Soler Mbappé Gran pase de Mbappé Ah bueno Pero el pase filtrado No llegó a ningún lado Gondogan Kevin De Bruyne Se junta con la pelota Kevin De Bruyne Que no logra entregar bien la pelota París Enderman Que quiere explotar la banda Carlos Soler Aunque no lo han conseguido Erling Brodhallen Que buena acción Ya entramos en los últimos 20 Ojo con esto El mancho entre el arquero Este balón es de los Chippisels Atención Con el pase de Foden Enorme aliento Para que le pegue un zapatazo Gol Y nada más Quedaba por hacer Con el arco vacío Lo clava Y la banda al fondo Este sí que tuvo tiempo Para todo Hasta para tomarse Un cafecito Con un bizcochito Le dejaron Todo en espacio libre Hizo lo que quiso Y más cómodo Que este gol Creo que no va a ser Nunca más en su vida Perdiendo el balón Baberrati Atento con el pase Bien hecho Elisa Pero la pelota sigue viva Una tarde inspirada De fútbol Golazo Para todos los gustos Hatrek Balón para el Museo de Casa Una amplia diferencia En el marcador Como ha quedado registrado Llegue la diosa La pelota Se baila Puede tener El aumento De este chico Erró el mano a mano Que yo me erró goles Está claro Pero con muerte Ninguno Era muy fácil Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Díaz Pelota de Kevin De Bruyne Digamos que no fue el tiro Soñado La verdad que no me explico Lo que quiso hacer Neymar Otra vez la bocha Cambia de dueño Marex Bolan bien parado En el medio Se viene ¡Oh! ¡Mira el golazo Que ha sacado! ¡Cuánta calidad Que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Sorprendente Que ante semejante repaso Hayan dejado Que el partido Llegue a su final Me sorprende De verdad Entró por puro coraje Hasta el pelotón Que acaba de sacar Vaya tajada Aquí se temo De Bruyne Ahí está Recupera el balón Y se lo lleva Han marcado ventaja Sigue el Paris Saint-Germain ¡Ese es Leo Messi! ¡Leo Messi! ¡Se lo vieron Son las manos! Decide hacer el pase corto Muy bien La defensa Que interviene En el último instante Mbappé Se ha terminado el partido Y los locales Festejan ya la victoria Este equipo Que supo aprovechar Todas las oportunidades Y la diferencia La tenemos En el resultado Que estamos viendo Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable ¡Gracias!